En la quietud de este nuevo amanecer, cuando el mundo aún duerme y nuestros pensamientos son más claros, encontramos un momento sagrado para conectarnos con Dios. El Salmo capítulo 5 nos invita a iniciar nuestros días con una oración, no como un simple ritual, sino como una poderosa herramienta de comunión con el Creador. Pero, ¿cómo puede este antiguo pasaje bíblico transformar nuestra vida moderna? ¿Qué secretos encierra el Salmo capítulo 5 que lo convierten en la oración más poderosa para iniciar nuestro día? El Salmo inicia de esta manera. Mi Rey y mi Dios, escucha con atención mis palabras, toma en cuenta mis súplicas, Escucha mi llanto, pues a ti dirijo mi oración. Tan pronto como amanece, te presento mis ruegos y quedo esperando tu respuesta. Estas palabras de David, el autor del Salmo, nos muestra una relación íntima y personal con Dios. Comienza su día presentando sus pensamientos, preocupaciones y esperanzas ante el Señor. No hay formalidades ni discursos elaborados, solo una conversación sincera entre un corazón humano y su Creador. La oración de la mañana, entonces, se convierte en un acto de fe. Al presentar nuestras voces al iniciar el día, reconocemos que Dios es el primero en nuestras vidas. Esta acción de buscar a Dios al despertar establece un precedente para todo el día. Nos recuerda que sin importar lo que enfrentemos, no estamos solos. David también nos enseña sobre la naturaleza de Dios. Él es un Dios justo, que no se complace en la maldad. Esta comprensión nos anima a reflexionar sobre nuestras acciones. La oración de la mañana se convierte en un espejo en el que vemos no solo nuestras necesidades, sino también nuestras faltas. Nos desafía a vivir un día alineados con los valores y principios divinos. Pero hay más en el Salmo 5 que simples peticiones o alabanzas. Hay una esperanza con ansias. David expresa su confianza en que Dios responderá. Esta expectativa activa es un componente crucial en la oración. No solo hablamos con Dios, sino que también nos preparamos para escuchar y recibir. La oración de la mañana es un diálogo, no un monólogo. En nuestra vida moderna, tan llena de distracciones y ruido, iniciar el día con oración es un acto de fe. Nos centra, nos da perspectiva y nos conecta con lo eterno. Al igual que David, podemos presentar nuestros temores, sueños y planes ante Dios, sabiendo que somos escuchados. La oración de la mañana, entonces, no es solo un pedido de ayuda o una lista de deseos que esperamos recibir. Es un reconocimiento de nuestra dependencia de Dios, una afirmación de su soberanía en nuestras vidas y una oportunidad para alinear nuestro corazón con su voluntad. A través de ella, podemos encontrar la paz y la fortaleza para enfrentar cada día, no importa lo que traiga. Al final, este Salmo 5, no solo nos ofrece palabras para decir, sino que también nos invita a vivir de una manera que refleje nuestra relación con Dios. Cada mañana, al elevar nuestras oraciones, participamos en un acto sagrado que tiene el poder de transformar no solo nuestro día, sino también nuestra vida entera. En la simplicidad de este Salmo, encontramos una profunda verdad. Al comenzar el día con Dios, todo lo demás encuentra su lugar. Apreciado hermano y amigo, te invito a que en este nuevo amanecer nos unamos en esta poderosa oración, tal como nos enseña el Salmo capítulo 5. Ante la luz del día que comienza, presentemos nuestras preocupaciones, sueños y esperanzas ante Dios, reconociendo su presencia y soberanía en nuestras vidas. Dejemos que esta oración sea el fundamento sobre el cual construyamos nuestro día, recordando siempre que en su amor y sabiduría encontramos guía y fortaleza. Por favor, inclina tu rostro y oremos juntos. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti en este nuevo amanecer con corazones llenos de gratitud y esperanza. Te agradecemos por el regalo de la vida, por el aire que respiramos y por la oportunidad de ver un nuevo día. Señor, te pedimos que al igual que iluminas el cielo con el sol cada mañana, ilumines nuestras mentes y corazones con tu sabiduría y amor. Padre, en este momento de oración queremos entregarte todas nuestras preocupaciones, miedos y desafíos. Sabemos que tú eres nuestro refugio y fortaleza y confiamos en que tu mano guiará nuestros pasos en cada momento del día. Señor, ayúdanos a enfrentar las dificultades con valentía y a encontrar en cada obstáculo una oportunidad para crecer y acercarnos más a ti. Amado Dios, te pedimos que bendigas a nuestras familias, a nuestros amigos y seres queridos. Protege sus vidas, Señor, y llénalos de paz y alegría. Que cada uno de nosotros pueda ser un reflejo de tu amor y bondad en el mundo. Danos, Padre, la sabiduría para tomar decisiones correctas y la fuerza para actuar de manera justa y amorosa. Señor, te pedimos también por aquellos que están sufriendo o enfrentando situaciones difíciles, que puedan sentir tu presencia consoladora y experimentar tu poder sanador en sus vidas. Abre nuestros ojos y nuestros corazones para ser sensibles a las necesidades de los demás y usar nuestras manos para servir y ayudar. Amado Dios, en este día queremos dedicarte cada acción, pensamiento y palabra. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de tu gracia y misericordia. Ayúdanos a recordar que cada momento es una oportunidad para glorificarte y que en ti encontramos la verdadera felicidad y plenitud. Padre, te pedimos que nos mantengas en un espíritu de oración constante durante todo este día, recordándonos que siempre podemos acudir a ti en busca de guía y apoyo. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración y por estar siempre con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero darles las gracias por permanecer hasta el final de este video. Su presencia y atención son muy valiosas para nosotros. Si este material les ha bendecido y ha brindado aliento o inspiración, les invitamos a que nos dejen su me gusta. Eso nos ayuda a saber que estamos en el camino correcto y nos motiva a seguir creando contenido que enriquezca sus vidas. Si todavía no se han suscrito a nuestro canal, nos animamos a hacerlo y activar la campana de notificaciones. De esta manera, no se perderán ninguno de nuestros nuevos videos. Además, nos encantaría leer sus opiniones, testimonios y peticiones en la cajita de comentarios. Recuerden que la oración de la mañana es el aliento del alma y la luz del espíritu. Nos veremos en nuestro próximo video. Bendiciones. Ya está listo tu devocional para el 2024. Una guía espiritual y práctica que te acompañará todos los días de este año. 366 devocionales para edificar tu vida y tu hogar en las manos de Dios. Cada uno de estos devocionales incluye una reflexión, una oración y una frase aplicable a la vida cotidiana. Y ofrece una estructura sólida para el crecimiento personal y espiritual a lo largo del año. Cada devocional cuenta con un código QR que al escanearlo con tu celular te llevará a enseñanzas más extensas sobre el tema del día en uno de mis canales de YouTube. Adquiérelo en mi biblioteca virtual de Amazon.com. ¡Gracias!